Lo que quisieran los tecnócratas neoliberales o los que tienen una formación académica desprendida de la realidad, que no quieren transformar esa realidad, pues es que no hiciéramos nada, pero no, aquí la transformación se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo y el que no coincida en entera libertad puede decir no estoy de acuerdo y además ir al reforma y a Televisa, si es posible, y a otros medios, porque les van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros, pero ni modo, ¿qué le hacemos? Presidente, ¿y la Secretaría de la Función Pública ya le reportó algo sobre estas anomalías? ¿Cuántos funcionarios podrían estar? Ninguna anomalía, o sea, me han reportado, no me han informado, pero además no pueden existir anomalías, que es una rifa, se va a informar cuántos boletos se vendieron, cuánto dinero se obtuvo, de dónde provino el dinero, quiénes sacaron los premios, cuánto es la ganancia. Yo calculo que vamos a licitar, lo he venido diciendo, alrededor de dos mil millones de pesos para equipos médicos, se van a comprar los equipos médicos, se le va a poner a cada equipo médico una plaquita que va a ser referencia de que es producto de la rifa del avión presidencial con el año, si es un equipo de rayos X, si es un tomógrafo, si es una ambulancia, pero aquí con ustedes, así como lo hemos hecho siempre, porque no tenemos nada que ocultar. Pero sobre esta situación del robo de piedras preciosas a joyas, que los avalúos de los bienes… Pues sí, hay denuncias y se van a investigar, como tiene que ser, pero esto es más que no hay nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos. Pero yo les voy a estar informando diariamente. Pues si no, imagínense, si no existieran las mañaneras, pues estaríamos atados de pies y manos, sólo sería la información del universal, de la reforma, etcétera, 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 etcétera. Pero afortunadamente aquí podemos aclarar y hablar.